Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar el canal. Bienvenidos una vez más a Chala TV. Bueno, señores, el día de ayer se hizo viral un robo a la sucursal de Vimenca Western Union. Dos encapuchados a bordo de una motocicleta asaltaron la tarde de este miércoles, vuelvo y repito, una sucursal de Vimenca Western Union, ubicada en el municipio Laguna Salada, en la provincia Valverde. Un video de una cámara de seguridad captó el momento en que los dos hombres, vestidos con ropa negra, llegan al lugar a bordo de una motocicleta e ingresan al local con pistola en mano, apuntando a los presentes. De acuerdo a testigos, los malhechores amenazaron a los empleados y clientes, posteriormente huyeron de la zona cargando con una indeterminada suma de dinero. ¿Cuándo será que los delincuentes van a entender que hoy en día hay cámara de seguridad por todos lados y que pueden ser fácilmente rastreados a través de ellas y meterse con un banco es buscarse automáticamente la muerte? El que le roba dinero a un banco jamás lo disfrutará. Ahí se ve la poca inteligencia que tienen estos delincuentes. Ese robo pasó el día de ayer y ya el día de hoy, uno de ellos está muerto y el otro arrestado. Agentes de la Policía Nacional mataron la madrugada de este jueves a un joven que ayer habría participado junto a otro en el asalto a la sucursal de la Agencia de Valores Vimenca y Western Union del municipio Laguna Salada en la provincia Valverde. El joven ultimado fue identificado como Elvin Hernández, quien cayó abatido en el interior del Hotel León en el municipio de Navarrete, provincia Santiago. De acuerdo a informaciones extraoficiales, en la operación habría sido arrestado el compañero del hoy obseso. La gerente de la oficina, Marilis Peralta, nos cuenta parte de lo sucedido. Y de manera repentina aparecieron dos insectos, dos atracadores encapuchados y de ahí ya ustedes saben, se llevaron hasta el último centavo. ¿Qué esperamos? Que las autoridades competentes pues nos den respuesta de este hecho, porque ya en este pueblo nosotros estamos cansados de atraco, de parásitos de la noche en la casa. Yo tengo amigas que han llevado muchos casos y este, que no es un caso común y corriente. Estaba una cantidad determinada de dinero. No tenemos estimado, porque no se había hecho el cuadre de la casa, pero sí fue una cantidad bien grande. El municipio de Laguna Salada mostró preocupación ante los hechos delictivos que van en aumento. Esperamos respuestas y que den con esos parásitos para que vayan dando respuesta a la sociedad que está, ya nosotros no queremos trabajar, ya yo no quiero trabajar. Yo tenía unos meses que quería cerrar. Y realmente esto fue un aviso. Debía haberlo hecho antes cuando se lo manifestaba a los empleados y a la gente de la comunidad. Y ya a partir de hoy yo pienso que no vale la pena seguir trabajando en este país. No vale la pena. Este hecho se suma a varios atracos a negocios ocurridos en Valverde sin que las autoridades den una respuesta a la ciudadanía. El asalto fue perpetrado a las 2.49 de la tarde del día de ayer y según se observa en el video, para realizarlo, los antisociales encañonaron a todos los presentes en dicha oficina. Hasta el momento no se ha revelado el monto del dinero sustraído. Los dos individuos encapuchados a bordo de una motocicleta sustrajeron una cantidad indeterminada de dinero de la oficina de Vimenca en Laguna Salada, provincia de Valverde. En las imágenes de la cámara de vigilancia, se observa cuando dos individuos penetraron a la sucursal de Vimenca con pistolas en manos y le quitan el arma a la persona encargada de la seguridad. Luego, uno de ellos obliga a la cajera a entregarle el dinero y ambos se marcharon del lugar. Se espera que en las próximas horas la uniformada ofrezca más detalles sobre este hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!